Hola, ¿qué tal comunidad de Clave Bursátil? Bienvenidos a una nueva emisión de Notemais Y hoy desde el AFIP estamos haciendo un móvil en exclusivo Junto a Matías Batista que trajo un invitado Nos trajo a Ramiro Montes Así que hoy vamos a estar hablando de El Blanqueo Pero voy a pasar primero a saludarlo a Ramiro, a Matías ¿Cómo están? Muy muy buenas tardes ¿Qué tal Claudio, querido? ¿Cómo le va toda la comunidad? ¿Cómo andan? ¿Qué tal Ramiro? Gracias por estar acá El compañero, colega, socio Tenemos un vínculo colaboracional con Ramiro desde hace un tiempo Que es el titular del estudio Montes Es contador como yo Pero él se dedica específicamente a las cuestiones impositivas y gerenciales Así que bueno, bienvenido Ramiro Para ayudarnos a entender algunas cuestiones Bueno, buenas tardes para toda la comunidad Y a Mati y Claudio por la invitación Y bueno, hacerme de alguna u otra manera partícipe de este programa Bienvenido No, a vos Mati, pero antes de comenzar con el programa de hoy Tenemos el taller de Fosos Económicos Que empieza en cuatro días Contanos un poquito de qué se trata este taller Bueno, es un taller muy 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 interesante Muy lindo Yo disfruto mucho de este taller Porque aprendemos a identificar Fosos Económicos Empresas que tienen Fosos Económicos Yo a todo el mundo le pregunto Si saben que hay empresas de determinada calidad Y empresas de mala calidad ¿Cómo identificar esas situaciones? Bueno, con la teoría de Fosos Económicos Hay empresas que están protegidas de la competencia Y esas son las que tienen un Moat Economic ¿Por qué pueden tener Fosos Económicos una empresa? Por activos intangibles o productos únicos Por el famoso efecto red Que generan algunas redes de contención Que tienen determinadas empresas Por altos costos de sustituir una compañía Y por escalas de costos ¿Y qué es lo que genera que una empresa tenga un Moat? Generan altos márgenes de renta Crecimiento sostenido en ventas y ganancias Y por supuesto, ganancias predecibles ¿Y qué es lo que hacemos cuando tenemos ganancias predecibles? Cuando tenemos este combo en un conjunto de empresas Bueno, lo que podemos hacer es determinar No solo un precio de entrada Sino cuánto la empresa puede valer en el futuro Así que bueno, la idea es invitarlos a todos este lunes Al taller de Fosos Económicos Para aprender a identificar Cuándo una empresa es un castillo medieval Protegido de los enemigos Así que bueno, me acuerdo que Insisto siempre En uno de los de la teoría de Fosos Económicos Insistía con Oracle Hermosa empresa Estaba en aquel momento en 60 dólares Hermosa empresa Yo con el curso de Fosos Económicos Cuando lo preparé Aprendí a invertir en empresas de calidad Y aprendí a sacar para un costado Las empresas que no son de calidad Así que bueno Es muy complementario de Value Investing Así que están todos invitados Buenísimo Mati Ahora sí arrancamos con el programa de hoy Ramiro Mirá, estoy acá en el perfil de Instagram De Matías Batista CPN Matías Batista Síganlo en sus redes sociales Porque sube muchísima información Hoy vamos a profundizar Uno de estos De las historias que publicó Mati Que es con respecto al blanqueo Y todas las novedades que hay Sobre todo Ya es bastante impactante Afip va por todo ¿Sí? O va con todo Bueno Mati Ya les doy el pie a ustedes Para que comencemos hablando Por lo menos de este primer punto ¿Qué pasa con Afip? Y este envío de datos De las cuentas que Bueno, hay en Estados Unidos Y en el exterior de Argentinos Que bueno Estaría comenzando a informarse Exactamente En primer lugar Lo que vamos a comentar Es esto Esta noticia surgió esta semana Es del día martes O del día lunes Salió en Clarín Y se confirmó Que Estados Unidos Ya le envió Todos los datos masivos De cuentas de argentinos A la AFIP ¿Por qué se da este marco de acuerdo? Esto arrancó en el 2022 Cuando Estados Unidos y Argentina Firmaron un acuerdo Pero no precisamente Porque a la Argentina Le interese Más allá de que A la Argentina Y a la AFIP Le interesa Conocer la información De los argentinos Que están Que tienen inversiones En Estados Unidos A Estados Unidos Le interesa saber Las inversiones De los estadounidenses En el resto del mundo Y también En ese marco de cooperación Cruzaron información La información Ya la tiene AFIP Y fíjense Que es muy sugestiva La imagen De la titular de AFIP Junto con Debe ser el titular De la AFIP En Estados Unidos Porque Es muy sugestiva Como que dicen Mirá que ya tenemos La info Cuidate O sea Claro Mati O sea que Ellos te dan la información Porque también a cambio Algo de información Vos la tenés que dar No es que levantan el teléfono Mándan un mail Piden y le mandan ¿No? Claro El acuerdo Es recíproco O sea Argentina brinda información Hacia los Estados Unidos Y Estados Unidos Brinda información Hacia la Argentina De residentes De ambos países Digamos Es como recíproco Exactamente Porque a ambas naciones Les interesa La información cruzada Pasamos de nuevo De pantalla Ahí en mi perfil De Instagram Y Fíjense como estoy Con el diseño gráfico ¿No? Como estoy con el diseño gráfico Extraordinario Extraordinario Fíjense como El acuerdo Entre Argentina OCDE Y FACTA Posblanqueo Va a ser que AFIP Tenga información De bancos De brokers De bolsa Y de cripto De todos los brokers De cripto Toda esa información Va a ser Circularizada La AFIP Y la AFIP Ya tiene Gran parte De esa información Y va a seguir Teniendo información Mucha gente Y acá voy a decir Un parate muy importante Con muchas cosas Que fuimos charlando Ramiro Con un montón De clientes Que cerraron Las consultas Con nosotros Y charlamos Un montón De cuestiones Hay dos tipos De clientes O dos tipos De contribuyentes Los que Están Invirtiendo Por fuera Del sistema Y que Lo hacen Un pie afuera Del sistema Y un pie adentro ¿Qué significa esto? Generalmente Los que invierten En propiedades Tienen un pie Afuera del sistema Y un pie adentro Del sistema Y los que invierten En brokers En bancos Y en criptos Tienen todos los pies Dentro del sistema Por lo tanto Son pasibles De que en ese Filtro de información Sean los primeros Que caigan No obstante Los que están Por fuera del sistema Con un pie adentro Y un pie afuera Comprando propiedades E invirtiendo E invirtiendo en propiedades ¿Por qué Digo Tienen un pie afuera? Porque la propiedad Que se paga X cantidad De dólares Se escritura Por un valor Muy inferior Muy inferior Entonces Ahí es como Que tienen Un changui Para seguir Trabajando el dinero En ese esquema Pero ojo Y esto es muy importante Porque por más Que no tengan dinero En cripto En brokers Y en bancos En los próximos 10 años La formalidad De todo lo que Tiene que ver Con la información De operaciones Con las compras Ventas Etcétera Va a ir creciendo Y probablemente Dentro de un año Dos años Una persona diga Hoy No Yo no me conviene Blanquear ¿Por qué? Porque yo me manejo En ese mercado Con un pie adentro Y un pie afuera Comprando propiedades Y la verdad No tiene mucho sentido Que yo blanquee Tengo dólar colchón Etcétera Como pasa En el Gran parte Del universo De personas Que invierten En el mercado Inmobiliario Bueno pero cuidado Porque AFIP El año que viene Puede cambiar Las normas Y en los próximos 10 años Yo creo que Todas estas operaciones Se van a ir Bancalizando Y yo creo que AFIP Puede apretar Las clavijas En ese sentido Rápidamente Y te encontraste Con que te perdiste El blanqueo Y con que Ese escenario En donde vos te movías Con tranquilidad Un pie adentro Y un pie afuera Ya no existe Y no te podés mover más En el mercado Inmobiliario Con los dólares Que tenés En el colchón Y quedaste un poco Ahí En un brete ¿No? ¿Qué opinión Tenés Ramiro Con respecto a esto? Sí La verdad que Lo que nosotros Estábamos viendo Con Matías En todo esto Zoom que estuvimos Haciendo con clientes Que ahí la G Quiere entrar Blanqueo Pero tiene una cierta Se les genera Una cierta duda De entrar Y demás Y lo que Un poco Lo que le está Diciendo Matías Lo que estuviste Mostrando vos Claudio Recién En las imágenes Es prestar atención En el post Blanqueo Que es el punto Más importante Que tenemos acá Y que tiene que ver Con algo que ya lo dijo La titular de AFIP Que terminado el blanqueo Van a salir a controlar Exaustivamente A todos aquellos Que no adhirieron Al blanqueo Entonces Es muy importante Y más ahora Que se extendió La primera etapa De tomar conciencia En ese sentido Porque puede ser Muy caro El costo posterior Recordemos Que hoy AFIP Tiene muchas herramientas De control Para el contribuyente Y ya empezó A activar algunas Recordemos que tiene Un método inductivo Son notificaciones Que están enviando Los contribuyentes Cuando detecta Que puede llegar A haber alguna cuestión Ahí Y ya está mandando Notas por eso No es una intimación Formal Pero es un primer paso Después La multiplicidad De régimen De información Que hay hoy en día Que generan Cruzamiento de datos Ya sean Quienes invierten En los mercados Quienes tienen Inmuebles Rodados Consumos de tarjeta De crédito Los cruzamientos de datos Y los incrementos Patrimoniales También van a ser Controlados Y quizás El punto más importante Tiene que ver Con los acuerdos Que ha logrado Argentina Con el resto del mundo Y fundamentalmente Como decíamos recién El acuerdo Con Estados Unidos El FACTA Que en realidad Ya Esta noticia Fue de esta semana Como decía Matías De Diario Clarín Y muchos otros diarios Que ya se recibió Información De las cuentas De residentes Argentinos En Estados Unidos Por lo cual La FIP Ya conoce Muchísimo De nosotros Y bueno Hay que prestar atención Y hacer Digamos una radiografía Si realmente Estamos con alguna irregularidad Aprovechar los beneficios Que genera Este blanqueo ¿No? Claro Ahí Ramiro Yo fui pasando un poco Las diapositivas O las imágenes De Mati De su cuenta de Instagram Y Hablando de las noticias Bueno Quizás la que Todo el mundo ya sabe Es esta primera etapa Viste Que pasó Y se extendió Un mes más Pero está bueno Porque marca Las otras dos etapas Que también Terminaban La segunda etapa A fin de diciembre El 31 de diciembre Va también Hasta el 31 de enero Y la tercera etapa Que terminaba en marzo Y bueno Ahora termina en abril Y acá Acá les voy a preguntar A ambos ¿No? Porque está bueno Lo que dijeron Hay gente que quizás Tiene No plata quizás En negro De alguna actividad Ilegal Cualquiera que sea ¿No? Sino que por ahí Tiene ahorros Y los metió abajo Del colchón Y se le fue acumulando 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 Y quizás Este es el momento De sacarlos Para invertir Como dice acá Mati Tu dinero se puede invertir Porque pierde poder adquisitivo Inflación en dólares Y acá Es una pregunta Que yo le quería hacer Tenés un tapón fiscal Para atrás ¿Qué significa Ese tapón fiscal? Bueno El tapón fiscal Es de alguna manera Para graficarlo Es como un paraguas Que vos Al entrar al blanqueo La FIP te dice Bueno Claudio Vos entras al blanqueo Blanqueaste todo lo que tuviste En negro en estos últimos tiempos Por X causa Nosotros no te vamos a molestar Y te ponemos un tapón fiscal Eso es el tapón fiscal Quiere decir Que la FIP no te va a reclamar Por el dinero Vamos a suponer Que blanqueas dinero No te va a reclamar Ningún tipo de impuestos Que debería haber pagado Por esa cuestión Por lo cual Por eso decimos Que es muy benévolo Porque por ejemplo Una persona Que tenía 100.000 dólares Hoy lo está blanqueando Gratuitamente Y de no serlo así Se Tendría que pagar Impuestos Prácticamente Mati hizo la cuenta Son 10 veces más Lo que vos pagás Si no blanqueás O tendrías que pagar Si la FIP te agarra O te encuentra Entonces Eso es el tapón fiscal Es decir Blanqueo Y me quedo tranquilo Para atrás Ese es el famoso tapón fiscal Hay una característica En el tapón fiscal Que también es algo Que lo venimos remarcando Con Mati Que lo dice la ley Que si vos Vamos a suponer Que tenés 100.000 dólares Y un bien Que no querés blanquear Tenés que tener cuidado Porque si ese bien Que vos no blanqueás Supera el 10% De lo que vos blanqueaste Ese tapón fiscal Se te cae Y automáticamente Perde los beneficios Del blanqueo Por lo cual Estamos recomendando Que si blanquee Que se blanquee todo Para evitar Correr riesgo De que la FIP Quede sin efecto El tapón fiscal Porque la FIP Va a controlar A los que no blanquearon Y a los que blanquearon Va a controlar Ese famoso tema Del 10% Del tapón fiscal Exactamente Y hay mucha gente Claudio Que no sabe Que la FIP Tiene facultad De ir hacia atrás Hacia los periodos No prescriptos Por eso es muy importante El tapón fiscal ¿Qué significa Periodos no prescriptos? Cinco años para atrás Puedes revisar Tu situación fiscal Y reclamártela Porque es periodo Que no está prescripto Entonces Si vos te encontrás Con la FIP Que vaya a controlarte Que encuentre Vos no blanqueaste Tenés cuenta En el exterior Tenés broker O tenés No sé Propiedades Y la FIP Después decide ajustar Las clavijas Con respecto a las Operaciones inmobiliarias Y te podés encontrar Con que la FIP Que detecte Encuentre tu situación Y diga Bueno Esta es una situación irregular Vos deberías haber entrado Al blanqueo Te di la oportunidad No entraste Te voy a reclamar para atrás Y me va a tener que explicar Por qué no presentaste Cinco años para atrás Declaración jurada de ganancias Por qué no presentaste Declaración de bienes personales Cinco años para atrás Y te haga una determinativa De oficio Que eso te genere Bueno Una situación fiscal Muy onerosa Como estamos Marcando acá ¿No? Y todo el dolor de cabeza Que es Tener trato con la FIP Digamos que no es Tan fácil Y es complicado ¿Viste? Y aparte Bueno El ministro de economía Viene constantemente Mencionando Que se adhieran Porque realmente Tiene muchos beneficios El blanqueo Entonces Con más razón Tiene de alguna manera Importancia Tomar conciencia En ese sentido Que es lo que venimos Transmitiendo Con Mati ¿No? Exactamente Y otro dato Que surgió hoy Que lo trajo Ramiro Antes de arrancar Es que la FIP Habilitó En nuestra parte Una nueva sección Que es Información del exterior O sea Fíjense que la FIP Ya empezó a actualizar Información del exterior Y en lo que es Históricamente Nuestra parte Si uno entra Con Cuit Y clave fiscal A su cuenta La FIP Y entra en la sección Nuestra parte Yo ahora estoy entrando Puntualmente En mi sección Y uno va A información del exterior Esperen que lo voy a compartir Uno cuando ingresa A su cuenta FIP Lo que tiene es Nuestra parte Y cuando entra A nuestra parte Le va a aparecer Esta solapa Donde tiene Información anual 2021 2022 23 24 Información del exterior Y pone ver detalle Y acá le va a tirar El detalle De su situación En el último tiempo ¿No? Acá yo tenía Un broker Que es FXCM Y que es un broker Conocido Tenía Cuenta en el broker Pero no la tenía Fondeada Y fíjense que me figuró Que tenía En ese broker En el 2018 Y también en ese mismo broker En el 2017 Donde también ahí Me marcaba Que tenía abierta La cuenta Con FXCM Que es un broker Del exterior Entonces fíjense Como a FIP Te va detectando Información Rápidamente ¿No? O sea Mati Rebovina un poquito ¿Sí? Porque ustedes son más Más economistas Yo soy más financiero Digamos Vos entraste en AFIP Con tu clave fiscal Y te apareció Un botón Que decía Ser ¿Cómo decía el botón? CR Ya te digo Dice CRS Información financiera CRS Que es Información del exterior Información del exterior Y ahí podés ver Lo que ya AFIP Te trajo Mirá vos Atentos Cuidado con eso Y es más Voy a decir algo Yo creo que AFIP Está recién Cargando esta información Claro Eso tiene que ver Tiene que ver un poco Con la noticia Que quedábamos recién De que ya AFIP Recibió información De Estados Unidos Yo creo que Van a ir volcando A nuestra parte Por eso Cada uno Lo que puede hacer Es corroborar Que conoce la AFIP De uno Entrando a nuestra parte Por clave fiscal Y a partir de ahí Tomar la decisión Digamos Una cosa muy importante Es que Hay que entender Que en los próximos Diez años El entrecruzamiento De información De AFIP Con las instituciones Va a ser muy grande Que ese famoso Secreto fiscal Etcétera Empieza Empieza A desaparecer De a poco Y que también El cruce de información Y La necesidad De la digitalización De todas las operaciones Que vamos a ir viendo Fíjense que el gobierno Va hacia una digitalización Muy rápida Empieza A sacar trámites A digitalizar Un montón de trámites Yo creo que el gobierno Va a acelerar a fondo Con la cuestión De digitalización De un montón de cosas Y eso va a hacer Que uno se encuentre Con un Un efecto embudo Donde Todas las operaciones Que históricamente Hacía por fuera Van a empezar a hacerse Por dentro del sistema Piensen Diez años para atrás Quien tenía mercado pago Y piensen hoy Quien tiene mercado pago Hasta el churrero De la esquina Tiene mercado pago Entonces vos te encontrás Con que Todas esas operaciones Empiezan a tener Un nivel de entrecruzamiento Muy importante Entonces si Pensemos esto Si un parripollo En el medio de la ruta O un puesto de venta De choripanes Tiene mercado pago Y está entrecruzando información Imagínense la gente Que está haciendo operaciones De 100.000 200.000 300.000 500.000 En inmuebles Ese grupo Va a encontrarse Con una situación Muy cambiante En los próximos años ¿Por qué? Porque AFIP necesita recaudar Y como necesita recaudar Va a ir sobre esos lugares No va a subir impuestos Lo va a bajar Pero va a aumentar el control Totalmente Va a aumentar el control Y hay otra cuestión También que Tienen que tener en cuenta También el domicilio Fiscal electrónico Que ese domicilio Fiscal electrónico Uno se adhiere Entrando a la página AFIP Con clave fiscal Y ahí genera Un punto de encuentro Entre lo que Controla AFIP Con el contribuyente Por lo cual Pueden estar llegando Notificaciones O están llegando Inducciones Más que notificaciones Como hablábamos anteriormente Donde AFIP dice Mirá Matías Te detectamos Como determinada cuestión Analizá Si no tenés que entrar Blanqueo Que me dice La primera etapa El 30 del 9 Eso es Digamos Una invitación No es nada formal Que vos tenés que Cumplimentar en la AFIP Pero la AFIP Te está diciendo Ojo Que puede ser El paso A una futura inspección O fiscalización Por lo cual También es importante Abrir los ojos Con el tema Del domicilio fiscal electrónico Exacto Ese punto es muy importante Igualmente Ramiro A ver Tanto a Matías A vos Los pueden Seguir En las redes sociales Acá Ya habíamos hablado Vienen grabando Algunos videos Cualquier cosa Los pueden contactar A Mati A Ramiro En Instagram En el estudio Ramiro ¿Me lo podrías repetir La cuenta así De paso Por ahí Si hay gente Que tiene alguna duda Se puede acercar El estudio Es Montes y Asociados Respecto del cual Tenemos una alianza Con Mati Y bueno Hay un grupo De profesionales Trabajando Y se armó Un equipo especial De blanqueo Y lo venimos haciendo Muy bien En todos estos últimos meses Con Mati Y todo el equipo Punto importante Capa Acá abajo Del link De este video Vamos a dejar El consultorio De blanqueo Online Que tenemos con Ramiro Adentro de Clave Bursátil Para que los que quieran Tengan dudas Consultas Y quieren saber Si les corresponde Blanquear Entren al consultorio Cierren una consulta Tenemos un Zoom Acordamos un Zoom Y nos juntamos Y charlamos en profundidad Cada uno de los casos Bueno Espectacular Entonces A ver Ya sabés Qué tenés que hacer A quién tenés que contactar Por el blanqueo E incluso Te quedás dentro Del círculo de Clave Para saber después Dónde poder invertirla ¿Viste? Así que tenés Todo completito Una cuestión muy importante Muchos profesionales Muchos contadores Gente que vino Y que hizo la consulta Con nosotros Le dicen No, lo que pasa Es que no No blanquees No, no sabes Porque muchas veces Hay desinformación No tienen el equipo Preparado para encargar El blanqueo Y suelen sugerirles Que no blanqueen Yo les digo Mucho cuidado Analicen la situación Porque cada caso Es distinto Y nosotros Hemos visto muchos casos Que tenían el consejo De no blanquear Y nosotros decíamos No, tenés que blanquear Porque el volumen Acumulado La cantidad de activos Y el entrecruzamiento De información Te puede poner En una situación Muy delicada después Sí, te podés arrepentir Y te puede salir Mucho más caro Y más doloroso Exacto Sí, totalmente Y otra cosa A aclarar Claudio Es que La etapa 1 Es la única etapa Donde se puede blanquear Efectivo Por lo cual Terminado el 30 del 9 No podés blanquear Más efectivo Por más que el blanqueo Siga en la segunda Y la tercera etapa Por lo cual También es importante Ese punto Que seguramente La gente lo sabe Pero bueno Remarcarlo Para que no Porque algunos pueden decir Sigo especulando Espero Espero la segunda etapa O la tercera etapa No, no La etapa 1 Que ahora se prorrogó 30 días más Es la única En la cual se puede Blanquear efectivo Por lo menos Hasta el día de hoy Hay que ver Llegado el 30 del 9 Qué va a pasar Si hay alguna modificación O no Pero hoy Tenemos esa Esa condición Por así decirlo Exacto Yo creo que No extienden más El blanqueo Yo creo que Nos vamos a encontrar Con un relentizamiento Del blanqueo En este mes Y que después Ahí ya Se termina la etapa Me parece Sí, inclusive Se han superado Las expectativas De recaudación En cuanto a lo que Tiene que ver Con el efectivo Por lo cual Al haber superado Las expectativas Ya se debería dar Por cumplida la etapa ¿No? Exacto Bueno, perfecto Gracias Ramiro Gracias Mati Gracias a todos Del otro lado Los invitamos a sumarse A la comunidad De Clave Bursatil Entrando al sitio web Clavebursatil.com Se pueden sumar ahí Al canal de Whatsapp También seguir acá En Youtube Dándole botón De suscribirse Dándole el botón De like Dejen sus comentarios Dejen sus dudas Sus consultas Y ya tienen acá Las redes de Mati De Ramiro Para que vayan Preguntando sobre El blanqueo Así que Chicos Muy muy bueno Hay muchísimas dudas más Creo que Para empezar Está bien Ya va Especializándose Para cada uno Creo que cada uno Del otro lado Debe tener sus consultas Porque tiene una situación Particular Y yo creo que Me parece que Es una buena oportunidad Para sumarse Si se amerita Si cada uno Lo puede hacer Bueno Que lo haga Yo creo que Estar siempre En regla Vas a vivir Mucho más tranquilo Esta es una opinión Pero bueno Mati, Ramiro Muchísimas gracias Y nos vemos En el próximo No temáis Exactamente Gran abrazo Gran abrazo Abrazo Muchas gracias 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 Gracias